Las personas que más saben qué es lo que tenemos que hacer, las redes jaliscienses de atención al abandono del gobierno de Morena en materia educativa, en materia de atención al campo y hoy presentamos el eje de atención a la salud desde el gobierno de Jalisco. Yo quiero dejar muy claro que como gobernador, a diferencia de lo que ha propuesto una candidata de Morena, yo no voy a entregar el sistema de salud ni el sistema educativo a la Cuarta Transformación ni a nadie. El sistema de salud de Jalisco se queda para las y los jaliscienses. Y nosotros vamos a seguir trabajando con los hospitales civiles y con la Universidad de Guadalajara en el fortalecimiento de los modelos de los hospitales civiles. Va a haber una relación muy estrecha, una relación de mucho respeto y a continuar con las inversiones que se han estado dando en los hospitales civiles de manera muy acertada. El reforzamiento del centro de cancerología que se está construyendo en Miramar, donde pudiéramos tener ahí en el municipio de Zapopan, en este centro de cancerología, por supuesto este equipo de PET. Está a punto de terminarse ya este instituto de cancerología en Miramar y evidentemente el arranque del mismo nos tocará a nosotros. Por eso es muy importante el reforzamiento del mismo. Y quiero garantizar que en mis seis años de gobierno los medicamentos para las niñas y niños con cáncer tendrán una cobertura del 100% en Jalisco apoyadas por mi gobierno. Y por eso también comprometo el día de hoy una inversión de 200 millones de pesos para la remodelación del hospital de Soquipan, que atiende no solamente a población de la zona metropolitana, sino atiende población de distintos municipios. Por eso el día de hoy quiero comprometer la construcción de dos hospitales. En realidad son tres, tres hospitales regionales. El primero de ellos en Tezistán, el segundo de ellos ahí en la cabecera en Tezistán, segundo de ellos en Tlajomulco, ahí a un costado del centro universitario de Tlajomulco y el tercero en Ciudad Guzmán, que atienda a la zona sur. Y el actual hospital regional de Ciudad Guzmán se va a convertir en un centro de atención materno-infantil. Aunque vamos a dar más detalles, les decía en la presentación que vamos a hacer sobre asistencia social, vamos a tener cuatro centros de autismo en las distintas regiones del estado de Jalisco. Y uno, ya lo anuncié el viernes pasado, el primer centro de autismo que vamos a construir va a ser para la zona de los Altos de Jalisco, muy en concreto en el municipio de Tepatitlán de Morelos. En más de 600 centros de salud, hospitales regionales, hospitales de especialidades, en todos habrá este proceso de credencialización para poder atender gratuitamente a la población de Jalisco. Y algo fundamental, estamos ya trabajando también para poder eficientar aún más el suministro de medicamentos en Jalisco. El compromiso que hago el día de hoy público es que en los centros de salud hospitales regionales y en toda la red estatal de atención a la salud habrá un suministro de más del 92 por ciento de los medicamentos en Jalisco. Vamos a seguir fortaleciendo el modelo estatal de atención a la salud mental, llevándolo a todas las regiones de Jalisco, porque tenemos que garantizar que los centros de salud en todos los municipios y regiones del Estado sean las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Por eso, vamos a mejorar aún más las condiciones salariales de los médicos de Jalisco. Vamos a pagar más, vamos a pagar mejor, vamos a tener mayores prestaciones. Ante el abandono del gobierno de Morena a la atención a la salud, no puede ser que hoy vengan a prometer algo que abandonaron durante cinco años y medio y que no les importó, pero en Jalisco la prioridad va a ser la atención a la salud de las y los jaliscienses desde el sistema estatal jalisciense de atención a la salud. Muchísimas gracias.